Y de aquellos polvos, estos lodos. Entonces, el señor que tenemos sentado hoy, como dice, vicepresidente segundo del gobierno, que tiene una visión absolutamente sesgada de la realidad y de la historia española, porque no sabe nada, o sabe lo que le han contado, y desprecia absolutamente al resto, por supuesto, el que no se alinea con él, por supuesto, es parte del fascismo, que ya es una cosa absolutamente anacrónica. O sea, hoy en día hablar del fascismo, que es una cosa que murió en los años 40, hace 80 años, es una cosa absolutamente anacrónica. Bueno, pues estos siguen con el esquema de fascistas-antifascistas, siguen con ese esquema absolutamente anticuado, casposo, cutre. No sé, es como si hoy en día hablara alguien de carlistas o isabelinos. Bueno, es que eso es del siglo XIX, ¿qué me está usted contando? O sea, bueno, pues este señor sigue viviendo anclado en la mentalidad de hace 80 años y está empeñado en llevar a España a esa mentalidad ridícula, revanchista y vengativa.